Psicografías inéditas de Benjamín Solari Parravicini Fechas ocultas de los últimos tiempos A continuación, contaremos la historia de Benjamín Solari Parravicini, el hombre que predijo el cambio fundamental para el año 2002. Yo siempre lo bauticé cariñosamente como el Nostradamus argentino, pero creo que era mejor todavía que Nostradamus, Pelón, porque fue más certero que Nostradamus. Siendo niño, el pequeño Benjamín comentaba que hablaba con ángeles, hadas y duendes. Su padre era psiquiatra y preocupado por los amigos invisibles de su hijo, lo sometió a rigurosos exámenes médicos, pero nada hallaron. Por entonces, el pequeño Benjamín hablaba de una guerra que estallaría en el 14. Preanunciaba la primera guerra mundial, y no sería ni de lejos su última predicción. Yo la memoria de él que tengo, lógicamente, es de cuando yo tenía 7, 8 años. Él ya tenía 19 años más, 26, 27 años, era un hombre grande. Ya había dejado de estudiar Derecho y Medicina, que trató infructuosamente de seguir una carrera, pero no le gustaba. Y era un hombre muy, ¿cómo le podría decir?, muy concentrado en sí mismo. No era un hombre sociable, desde el punto de vista del carácter, era un tipo casi, casi de mal carácter. Casi 20 años mayor que Justino, Benjamín era el hermano díscolo de la familia. Bohemio, mujeriego, amante de la noche y de las copas. Benjamín llevaba una vida disipada e impunemente irresponsable, cuando sobrevino una experiencia sobrenatural. ¿Podría Benjamín llevar adelante el orden que le exigían sus premoniciones? Hasta que una noche se le manifestó, violentamente, la aparición de una fuerza extraña, porque él, yo llegaba de la calle, eran las 3 de la mañana más o menos, yo ya tenía 17 años, 18. Antes de irme a la cama, como vi que estaba con luz, entré y le digo, hola, ¿qué tal?, que estamos conversando. Me voy a dormir. Me fui a acostar y a media hora, o antes, siento un ruido en la pieza de pelón, ahí, estentorio, ¿no? ¡Pah! ¿Y qué pasó? Y yo, caballante, que estaba yo dibujando, y veo que la pantalla esta se levantó sola. La marca. Impresionadísimo, ¿qué será esto? Yo, un poco por las 3 de la mañana, y otro poco porque no me interesaba tanto el problema, le dije, sí, sí, está bien, está bien, no, le di más corte, y seguí durmiendo. Pero a las 8 de la mañana, cuando me desperté a las 9, él seguía dibujando, y recibiendo ya mensajes por escrito. El lápiz le parecía solo. Las fechas dadas por Benjamín Solari Parravicini respecto a los últimos tiempos, aparentemente son erróneas. Las fechas ya son pasadas y no ha sucedido lo vaticinado, como puede ser que en otras predicciones hayan acertado con tanta exactitud y en estas hayan errado. Hay varios motivos, por un lado el contenido simbólico de las fechas, si observamos tenemos fechas palindrómicas, 2002, 66, 88. Es decir, son cifras que se pueden leer de derecha a izquierda y de izquierda a derecha sin alterar el significado. Palíndromo viene del griego, palin, regresar o volver al mismo camino, hidromos, camino, por lo tanto estas fechas pueden significar un regreso o vuelta al mismo camino, el sentido lo dará la psicografía correspondiente. Por otro lado, en multitud de profecías referentes a los últimos tiempos no se dan fechas o las dadas no corresponden, esto es así porque no se pueden conocer las fechas hasta no estar próximo el fin de los tiempos, que es cuando se podrá calcular la fecha de la llegada de Cristo, conforme a los datos facilitados por el Apocalipsis de San Juan y otros. Nota, hacemos un pequeño paréntesis, para explicar lo siguiente, el que regresa es Cristo y no Jesús de Nazaret, ya que muchos confunden a la gente diciendo, que la segunda venida de Jesús y, esto es incorrecto, además Cristo regresa es a nuestras almas. Bueno, después de este breve paréntesis continuamos para saber las fechas correctas de las psicografías que indican 1999, 2000 y 2002, podemos calcular un factor de corrección basándonos en el calendario maya. Este calendario es de los más exactos que se conocen y hasta la fecha todos los acontecimientos cósmicos que los mayas habían predicho se han ido cumpliendo. Si tomamos de referencia el año 2012 dado por los mayas para la entrada a la nueva era, la fecha indicada en las psicografías al respecto es el 2002, la diferencia de años nos dará el factor de corrección. 2012 menos 2002 igual a 10. Es decir, el año 2002 correspondería al año 2012, el año 2000 al año 2010 y el año 1999 al año 2009. Hay que puntualizar que algunas predicciones que indican el 2000 están referidas al comienzo del tercer milenio y no a un año concreto. Asimismo el 2002 como palíndromo significa la vuelta al camino de Dios. En revelación a Pedro Romaniuk, Parravicini aclara que las predicciones que señalan el año 66 van sumadas al número 22, clave, 66 más 22 igual a 88. El 88, a su vez, es un palíndromo que indica 8, es decir 2008. El 88 como palíndromo significaría, de forma genérica, repetición una y otra vez de los acontecimientos indicados. Los diferentes periodos en los últimos tiempos. Podemos distinguir dos periodos bien definidos. El periodo comprendido entre los años 2008 y 2012 que se define como la era de la hora. Este a su vez que se divide en la grande prueba. Del 2008 al 2009, la hora de los tres tiempos. Del 2010 al 2012, 10 la nueva era. Que se inicia a finales del 2012 que se entiende a finales 2022 porque como se explicó anteriormente debemos sumarle 10. Psicografía de 1972 Psicografía número 11 Serás Cristo Caminante, prosigue tu andar, tu decir, tu cantar, tu orar, tu amor al prójimo, a la familia, al amigo, al necesitado, al que a tus puertas llegare, aunque en desagrado fuere, caminante, tiende tu mano, tu enseñanza, tus mensajes, tu diario, porque es la hora del oscurecimiento, entrega nuestra luz, entrega nuestra paz. Psicografía de 1972 Psicografía número 12 Caminante Una tarde será tu partida en un abril, dijo el poeta, y fue tu mente la que le tomó un día diciendo, partiré en un abril de melancólico otoñado, fue una tarde que leíste, y desde ese entonces aguardas, o no. Caminante, aún no es la hora, ni será tu abril, tal vez en un mañana inesperado llegue tu abril, más, no en el instante en que tu misión es álgida y necesaria al hermano amigo, a los que te rodean, a los que a ti lleguen, a los que ciegos van, entrega nuestra luz que llevas de nuestra mano, entregala y serás. Psicografía de 1972 Psicografía número 13 Caminante, el craso positivismo que habita y reina sobre el mundo, observando va el acercamiento del intuitivo ser, que se desenmascara y se le desalojará. Entonces el mundo sabrá la verdad de lo real y de lo irreal, que siendo hasta entonces será con toda naturalidad real, porque el hombre comprenderá al fin que ambas cosas fueron siempre una misma cosa, y esa misma cosa será la revelación total del universo en su verdad espiritual. El degradante positivismo rodará en la hora 11, año 2011.